Con el fin de mejorar la atención en el área de salud, el Gobierno Nacional está tomando un registro obligatorio de identidad de personas que habiten en el área urbana y rural, ya que con la cantidad existente se valorará el debido apoyo por parte del actual régimen. Gracias. 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 Gracias.